Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video. En esta ocasión vengo a traerles una muy buena promoción sobre Bybit, donde vamos a tener la oportunidad de ganar hasta 90 USDT, 90 dólares, de los cuales 60 son retirables y 30 en bonos. Los pasos son extremadamente sencillos, fáciles de hacer, te los voy a explicar todos en este video, así que véanlo hasta el final para que te enteres de todos los detalles y consejos que te voy a dar. Esta promoción es para todas aquellas personas que se hayan registrado con mi enlace de referidos que tienes aquí abajo en la descripción. Es un enlace exclusivamente para esta promoción y para futuras promociones. Así que si quieres saber esto y más, asegúrate de quedarte hasta el final del video, suscríbete si aún no lo has hecho, haciendo clic en el botón suscribirse, activa las notificaciones para que te interese de próximos videos de promociones interesantes. También dale clic a me gusta, ayuda al canal a crecer un poco más y comenta que tal te ha ido en otras promociones de Bybit y cualquier otra exchange. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Pues bien, bienvenidos entonces al canal de Cripto Noticias, ve tu canal que te enseña a ganar dinero en criptomonedas de forma muy sencilla, muy fácil. Y en esta ocasión, como te dije al principio, vamos a tratar de ganarnos hasta 90 UST dólares, de los cuales 60 son retirables y 30 en bonos. También tenemos la posibilidad de ganarnos hasta un viaje al Bitcoin Tour, que se va a hacer en Colombia, en Bogotá, Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Pues aquí tienes que hacer el primer depósito para aquellos usuarios que nunca han depositado en Bybit. Aquellas personas que se han registrado con mi enlace, haya sido usuarios viejos o que reciente vas a registrar hoy mediante este video. Con tu primer depósito vas a estar ganando dinero. Y lo más importante, dinero totalmente retirado. El evento va a ser hasta el 29 de febrero, desde el 1 de febrero que empezó, hasta el 29 de febrero. Ok, así que muy atento a las fechas. La primera promoción es promoción de afiliados, donde vamos a ganar hasta 30 dólares totalmente retirables. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, para ganarnos 20 retirables, tenemos que hacer nuestro primer depósito de 100 dólares. Equivalentes a 100 dólares, puede ser en USDT, puede ser en USDC, en la criptomoneda que tú quieras, incluso en Bitcoin, Litecoin, Ethereum, en Doji. En lo que tú quieras, pero debe ser equivalente a 100 dólares. Lo que recomiendo, como siempre, es que hagas tu depósito de al menos 101, 102 dólares para ir sobre seguro. Ok, ganaremos 10 dólares adicionales, totalmente retirables, al hacer tu primer trade y volumen, en volumen de derivados. Ok, de al menos 2 mil dólares. Esto significa que con apalancamiento. Esto lo hacemos en la parte superior, aquí en derivados. Y hacemos trading con algún par, con Bitcoin, con lo que tú quieras. Pero, como estamos apalancados, por ejemplo, a 10x con 2 trades, estás más que suficiente. Te voy a enseñar más adelante en el video. Y adicional, en esta primera parte de la promoción, que es la promo de afiliados, con tu primer depósito de al menos 100 dólares, vas a participar por un viaje al evento del Bitcoin Tour. Yo había dicho en principio que el Bitcoin Tour era en Bogotá. Esto va a ser en Cúcuta, Colombia. Va a ser el 22 y el 23 de marzo. Así que muy pendientes, porque te puedes ganar un viaje totalmente pagado al Bitcoin Tour. Esto, como dice la letra pequeña, garantizado entre los usuarios que hayan hecho sus primeros depósitos entre todos los afiliados participantes. Es decir, todas las personas que hagan esta promoción van a participar por ganarse este viaje. Una vez te haya registrado con el enlace de afiliados que te dejé en la descripción de este video, que usé un enlace especial para poder participar en esta promoción, te vas a ir directamente al apartado de depósitos. ¿Cómo se hace eso? Vas a ir en la parte superior y vas luego aquí, clic en depósitos. Te vas a ir directamente en la primera pantalla que te va a salir a seleccionar la criptomoneda que vas a transferir, que vas a depositar en Bitcoin. Puede ser USDT, que es lo que yo recomiendo, moneda estable para que no seas víctima de la volatilidad del mercado, porque USDT, que es una moneda estable a la par con el dólar, pero puedes depositar en cualquier otra criptomoneda. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, USDT. Seleccionaremos luego la cadena en la cual transferiremos los USDT. Cada cadena tiene una comisión específica de transferencia a un costo. Este costo puede variar dependiendo de una cadena u otra, así que yo elegiré la que considero que es la más económica, que es la Binance Smart Chain. La BSC, que es B20. Clico aquí en aceptar, me dan la dirección. Esto simplemente lo copio y lo pego en otra casa de intercambio. Puede ser, por ejemplo, Binance. Por ejemplo, estamos en Binance, vamos directamente a la parte superior. Vamos aquí a Spot. Vamos a hacer un retiro. Vamos aquí, voy a dar clic aquí en retirar. Selecciono la criptomoneda que voy a retirar. En este caso, yo seleccionaría USDT. Selecciono entonces, pego la dirección que copié de Bybit. Luego me va a seleccionar, debería seleccionarlo automáticamente, la red en la cual va a hacer la transferencia. Y si no, la seleccionas tú mismo, entre todas las que son compatibles. Y elegimos, por ejemplo, o marcamos, escribimos la cantidad que vamos a transferir. Yo transferiría, por ejemplo, 102 USDT para que me llegue, mire, 101,81. Aquí en Binance, la comisión de transferencia por la Binance Smart Chain es de 0.19 centavos. Luego doy clic a retirar. Sigo los pasos de seguridad que me exige Binance. Y ya en pocos instantes, tendría el dinero directamente ya depositado en Bybit. Y cumpliría con la primera parte de la promoción. Entonces ya me estaría ganando 20 USDT totalmente retirable al final del evento, por supuesto. La segunda parte del evento es, prueba tu suerte con Bybit. En este evento tenemos que dar clic sí o sí a participar una vez que estamos en esta ventana. Así que te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que sea más fácil. Pero con el primer enlace ya tienes todo correctamente descrito. También puedes visitar nuestra página web en donde esto va a estar replicado completamente. En esta promoción de prueba tu suerte con Bybit, simplemente damos clic aquí en participar al momento de grabar este video. Como sabes, deberían quedar 18 días aproximadamente para que finalice esta promoción. Usualmente damos clic aquí en participar y ves como éxito se ha registrado con éxito. Tienes que darle clic sí o sí porque si no, no va a contar. Y luego damos clic en aceptar. Los pasos para completar este evento son muy sencillos. El primer paso lo acabamos de hacer dando clic en el botón registrarse. Estamos completamente registrados. El segundo paso es hacer tu primer depósito y ganar 25 dólares totalmente retirados. Gana un artwork de 15 USDT al hacer tu primer depósito por al menos 100 dólares. Ese primer depósito lo acabamos de hacer en la promo de afiliados. Así que asegúrate de hacer clic antes de hacer el depósito ha registrado en esta promoción. Para que te cuente para las dos promociones al mismo tiempo. Entonces te ganarías 15 USDT por aquí. Más 20 USDT de la promo de afiliados serían 35 dólares automáticamente ganados. Pero te van a dar aquí en Bybit en la promoción de prueba tu suerte con Bybit. 10 dólares adicionales, 10 USDT adicionales extra al participar en la oferta de bienvenida al depósito fiat. En esta oferta de bienvenida de depósito fiat es simplemente transferir si lo haces mediante tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria para aquellos países en donde aplica. Por ejemplo en Venezuela solamente aplicaría si transfieres o compras criptomonedas directamente con tu tarjeta de crédito internacional. Evalúa los costos de las comisiones a ver si te conviene. Entonces para la tarea del primer depósito te sugiero que lo hagas después. Como te dije antes de haber dado clic en el botón de registrado y luego te das al depósito. El tercer paso es hacer tu primer trade y ganar 5 USDT. Gana un Airtrop de 5 ST totalmente retirable. Haciendo tu primer trade de algunos de estos pares de trading. Ok. IOS, AIOZ con USDT, con USDT, FARF, FIRE y GRADE. También está, mira, el volumen de trading que tienes que lograr está también 2000 USDT para poder, para poder ganarte estos 5 dólares de Airtrop. Ok. Así que tienes allí muy sencillo estos pasos haciéndolos con el trading de derivados que te voy a enseñar justamente ahora. También tienes la posibilidad de aumentar tus posiciones de USDT al hacer staking con un 100% de APR mientras dura el evento. Adicional a esto, también tienes la ruleta de la suerte donde tienes 100% probabilidades de ganar algún premio de estos que están aquí. Ok. Es una ruleta, puedes ganarte desde 5 dólares, que es lo más poquito que puedes ganar, hasta 500 dólares un viaje, un iPhone 5, una hard wallet o una billetera fría como tal. Pero también pasas por 100 USDT, 10 USDT y 20 USDT, todos totalmente retirables. Para poder ganarnos alguna parte o alguno de estos premios, tenemos que acumular tickets, oportunidades. Cada oportunidad se cumple al hacer un volumen de trading específico. Para ganarte el primer ticket, tienes que hacer un volumen de trading de al menos 30 mil dólares. Esto se hace fácil cuando hagas trading de derivados, porque te apalancas por ejemplo a 10X y allí vas acumulando 10X por 100 dólares por 10X, serían aproximadamente unos mil dólares de volumen de trading cada vez que hagas trading. Entonces son 30 mil, 100 mil y 500 mil dólares en volumen de trading para darte tres oportunidades que te garantizaría alguno de estos premios. Lo peor que te puedes ganar serían 15 USDT, es decir, 5 dólares por cada oportunidad. Pero hay muchas probabilidades de que te ganes 5, una 10 y la otra por ejemplo otra vez 5. O sea, serían 20 USDT aquí, aparte de la promoción principal de prueba tu suerte con Bybit. Como tenía anteriormente, la oferta de bienvenida al depósito fiat te da la posibilidad de ganarte 10 USDT adicionales al hacer un depósito de los mismos 100 dólares, pero en vez de con criptomonedas, comprarlo mediante tu moneda fiel de tu moneda local, es decir, con una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria. Y adicional a esto, tienes la posibilidad de ganarte entonces un poco más de USDT, pero en este caso en forma de bonos. Es decir, no son retirables, son bonos de trading y descuento de comisiones. Son 20 dólares en cupones de trading y 10 USDT en descuento de comisiones. Eso lo vas a ver directamente en tu centro de recompensas una vez te registres y hagas tus primeros depósitos. Te vas a ganar 20 USDT en un cupón solamente por abrir tu cuenta de Bybit con el enlace que te dejé en la descripción de este video y ganarás también 10 dólares a hacer tu primer depósito en los primeros 14 días de haber iniciado sesión por primera vez. Además tienes que alcanzar un volumen de trading de 500 dólares para poder participar por estos 10 USDT en forma de bono. Para hacer trading de derivados, es decir, que aumentas tu posición mediante la cantidad de apalancamiento que utilizas en el trading, es muy sencillo, simplemente vas en la parte superior, vas luego a perpetuos USDT y escoges un par de los que están aquí o simplemente das a la primera opción que sería Bitcoin USDT y eliges el par luego en esta parte izquierda que más te convenga. Para los ejemplos de este video voy a utilizar el par Bitcoin USDT, ok? En este momento Bitcoin está en 47.260, si tienes los 100 dólares que transferiste hacia acá, hacia Bybit, simplemente pones entonces aquí en la orden de valor o el valor de la orden 1000 dólares, por ejemplo, que serían realmente son 100 apalancados por 10X, serían 1000 dólares y el costo está en la parte inferior, 101 USDT aproximadamente. En la parte superior escoges entonces el apalancamiento, puedes elegir 10X, con eso te garantizas un apalancamiento de 10 multiplicado por la cantidad de USDT que quieres invertir, por ejemplo, 100 dólares por 10.000 dólares de volumen de trading, te vas en largo o compra o venta, que también sería el corto o short, dependiendo del caso o el análisis que hayas hecho en el par que estés utilizando en este momento, y al abrir tu posición ya sería entonces, ya habías comprometido los primeros 1000 USDT de volumen de trading, tienes que hacer tantos volúmenes, tienes que hacer tantas órdenes como volumen requieras. Como en la mayoría de los eventos solamente son 2000 dólares, con 2 tienes más que suficiente. Deja la orden abierta por lo menos más de un minuto para que pueda contar. Abres y cierras la orden y no ha pasado nada, así de sencillo. Solamente en un minuto tienes la orden abierta, la vuelves a cerrar y no vas a perder muchas en comisiones, ni también en pérdida en el caso que la orden se te vaya al contrario. También te invito a que leas muy detenidamente los términos y condiciones de la promoción para que tepas cuáles son aquellos detalles que puedan beneficiarte en el que tienes que seguir para poder optar por el premio. Y uno de ellos es muy interesante, ya que al hacer tu primer depósito, los fondos deberán permanecer en Bybit durante todo el evento y al menos un total de 10 días. En la parte que dice al menos 10 días significa que si tú de casualidad te registras el 28 de febrero y haces los pasos el 28 de febrero, debes dejar tus fondos al menos 10 días siguientes continuos para que puedas contar. Si haces tu depósito justamente hoy, que es 10 de febrero, debes dejarlo hasta el final del evento, es decir, hasta el 29 de febrero, para que tengas la oportunidad de ganarte todos estos USDT. 60 USDT totalmente retirables y 30 USDT en bonos. Así que bien, espero que te haya servido este video, que aproveches la oportunidad de ganarte toda esta cantidad de USDT totalmente retirables de una forma muy sencilla y así inicias tu viaje por Bybit de forma menos increíble. Ya que con los 100 USDT realmente vas a hacer una ganancia del 60% porque los 60 dólares son totalmente retirables, hago énfasis en eso. Así que bien, espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame un me gusta, apoya el canal, comenta si vas a hacer los pasos y así yo estoy al pendiente de cuántas personas y estar pendiente de cada uno de ustedes para que cumplan todos sus pasos. También te invito a que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón suscribirse que te tiene que estar saliendo justamente por aquí. Activa las notificaciones para que te enteres de todos los videos que vamos a estar sacando sobre Bybit y promociones especialísimas que están sacando últimamente y estaremos viéndonos en un próximo video. Muchas gracias por ver, un saludo a todos. Aquí arriba te va a estar saliendo un video bastante interesante sobre Bybit que tal vez te sea de provecho. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, un saludo a todos.